Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo Antes de nada no olvidéis de dejar un buen like, vamos a ver si conseguimos los 10.000 likes Y también de seguirme por las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook que es donde hago directos todos los días Chicos, por favor eh, seguidme en Instagram y seguidme en Facebook, es muy importante Hoy nos encontramos en un nuevo troleo y os tengo que decir que hacía muchísimo tiempo que no grababa un troleo de este estilo A lo que me refiero es que hacía tiempo que no me encontraba una persona que se estaba haciendo pasar por otra En este caso chicos, es Pacheco, ya lo conocéis por el canal, resulta que ahora mismo se está haciendo pasar por el hijo de Messi No me digáis por qué, pero se está haciendo pasar por el hijo de Messi Y lo mejor de esto chicos es que da igual lo que pase, él va a seguir siendo el hijo de Messi Da igual que tú le pilles, que le digas argumentos que demuestren que no lo es Él sigue con su mentira y lo mejor de esto es seguirle el rollo para que salgan estos pedazos de vídeos Sé que con este vídeo llegará un montón de gente que no sepa ni lo que es Minecraft, ni lo que es un troleo Y quizá ni me conozca, vale, pero yo simplemente lo que he hecho en este vídeo ha sido seguirle el rollo a una persona que se estaba haciendo pasar por el hijo de Messi Así que salen cositas muy divertidas en este vídeo, espero que os guste, que disfrutéis Y chicos, troleíto para tomar con palomitas, eh, porque es un troleíto muy, muy divertido Vais a ver todas las cosas que suceden en este vídeo Ahora sí chicos, ¡vamos con el troleo! ¡Hombre! ¿Qué pasa Pacheco? ¿Qué pasa güey? Hombre, hostia, te ha cambiado un poquito la voz, eh, ya te estás haciendo más mayor ¡Claro güey! Es que hoy he comido tamales ¿De qué te ríes pinches güey? No, no, escáñate porque esto es muy serio Pacheco, tío Me acaban de comentar por aquí, por el Discord, ¿sabes? El de Team Marcy Que te estás haciendo pasar por el hijo de Messi ¡No, no, no, no güey! Yo te lo juro, te lo juro güey A ver, te estás haciendo en serio pasar por el hijo de Messi ¡No, Messi es mi papá güey! Pero ¿cómo va a ser tu padre Messi? ¿Qué me estás contando? ¡Boludo! A ver, ¿estás en tacolano o algo? Sí güey, yo soy el hijo de Messi, adoptado Pero ¿cómo vas a ser el hijo de Messi, tío? Sí güey, estoy aquí con Cristiano Ronaldo A ver, ¿cómo te llamas? No hace falta que me cuentes tu vida, ¿cómo te llamas en tacolano? Messi Jr. barra baja 10 ¿Boludo? ¿Me puedo hacer TPA? O quedamos aquí en el spawn Vale, vale, me hago TPA TPA Messi Jr. barra baja 10 Madre mía Entonces es verdad, ¿no? Lo que me están diciendo por el Discord Que te estás haciendo pasar por el hijo de Messi ¡No, güey! Te lo prometo Te puedo pasar una prueba de ADN Yo me llamo Tiago, en verdad Pero ¿cómo te vas a llamar Tiago? Si te llamas Pacheco Te lo prometo Pacheco, Tiago, Rubén, Oviedo Oviedo, mete más nombres A ver si ya cuela, tío ¡Hombre! ¿Y estás fin? Llámame Tiago, güey Pero Tiago, ¿qué haces con barba, tío? Si tienes barba Ya, porque salió mi papá, güey Ah, vale, vale Hostia, pedazo de armadura anterior Está chula, ¿no? Claro, güey Mira, estas botas me las regaló Cristiano Ronaldo A ver, a ver Me las dejas ver, tío Ok A ver, pero tira aquí todo, ¿sabes? A ver, las botas Ah, estas son las botas, ¿no? Sí, güey No, no pinche putos mames, güey Ya estamos pinche otra vez Pinche puto empezando, güey ¿Pero por qué te estás haciendo pasar por el hijo de Messi, tío? ¿Pero te has visto esta pinche casa? Uy, no, hostia Si, no la había visto, tío Se retrasaba Tenía en frente y no la he visto Pedazo de casa, tío Ya padeces cupo, güey Oye, pedazo de casa que tienes aquí Esta casa, ¿de dónde la has sacado? Mi papá es Messi, güey Y es millonario Y me hizo esta pinche puta casa Pero si tú eres mexicano, ¿no? ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo vas a ser el hijo de Messi? No mames, yo soy adoptado, güey Ya te dije Ah, vale, vale, vale Joli, pues oye, pedazo de casa ¿Le echamos un vistazo? No, es que joder Güey, pero si esta es la casa del perro, güey Esta es la casa pequeñita, ¿no? Esta es la de vacaciones Y esto, más o menos, ¿cuánto te habrá costado? Unos milloncitos mínimo, ¿eh? Sí, güey Mi papá me enseñó a hablar inglés Follow me for the back ¿Y esto cómo lo has pagado? ¿En tarjeta? ¿O con el dinero del servidor? ¿Dinero real? ¡Es negro, es negro, es negro! Mi papá paga en negro Sígueme, boludo ¿Ves esto, güey? Sí Pero ¿sabes dónde está la entrada? Ah, miras, esto es berro Que esto es ilegal ¿Cómo tienes esto aquí? ¡No! Yo le pagué a Guadri Mil euros A Guadri, el dueño del servidor, ¿no? Mil millones de pesos Pagó mi papá Ah, vale Tú has metido dinero aquí en este servidor ¿Dinero de verdad? Claro, güey Ah, bueno, entonces tú tendrás cosas que nadie tiene Como, bueno, como esta casa Madre de Dios Sígueme, güey Yo soy el pinche rango chapo Sí, sí, la verdad es que está muy chulo, tío Cuidado con la casa Porque estas cosas son de madera A ver si se van a quemar, ¿sabes? Porque la madera quema No, es pinche metro La madera no se quema Sígueme, sígueme Ah, mira, yo la verdad es que aquí te puedes hacer una buena barbacoa, ¿eh? No pinches mames, güey ¿Qué pinche haces de mi pinche casa? No, pero tranquilo Si la madera, o sea, fíjate Aquí podemos hacer una barbacoa, tío Concha, que te pinches parejo No, güey, como le vuelvas a dar Voy a pagar un sicario Para que te parta tu pinche puta madre Pero, ¿cómo vas a pagar un sicario? ¿En el servidor? ¿Quién lo paga? Sí, güey Lo va a pagar mi papá Messi, güey Ah, entonces, vale, vale Entonces mejor no te hago nada más, tío Lo que pasa es que yo te digo Que hay algo que no me cuadra, tío Porque tú tienes como acento mexicano Pero el hijo de Messi es argentino, ¿no? No, pero yo soy adoptado también, boludo, boludo Pero tú te vas a ser adoptado, tío Y esto que... Te voy a recalar, güey Yo le doy aquí y esto que hace No hace nada Mira, mira, vuélvele a dar Vuelvele a dar Cachi, me mato los gallumbos Pero, ¿qué te has tirado un pedo? ¿En serio, tío? Sí, güey, salió... Salió duro ¿Ves, güey, ves? Mira esto, güey Madre, güey Esto, güey, es un micrófono Rode, güey Me lo pagó mi papá Esto no es un micrófono Esto es el lavadero ¿No ves que esto es la cocina? ¿Sabes? Güey, aquí... Aquí se vaya mi perro, güey Hasta la piscina Lo pagó también mi papá La del perro, ¿no? Y que todo esto te lo ha pagado tu padre Sígueme, sígueme, güey Madre, güey, tienes un helicóptero Y un barco Y un barco Sí Con este barco y con este helicóptero Vamos a ir Vale, escucha Al campo de fútbol ¿Cuánto te ha costado este barco y este helicóptero? No, en total, 1.500 euros Pero tú le has metido dinero de verdad O sea, le has metido dinero, la tarjeta, la visa Cuesta como 15 millones de pesos, güey Ah, pero en el servidor 15 millones de dólares En el servidor, que serán... Sí, pero lo tengo que pagar en euros Porque Guadri es españolo Ah, vale O sea, que tú has comprado, digamos Con dinero de verdad Moneda del servidor para comprar esta casa, ¿no? Claro, güey Madre mía ¿Quieres irnos en helicóptero? Pero el helicóptero no se mueve Sí, sí, güey Sí que se mueve Hay un plugin Marcy, dale a este botón y te teletransporta ¿Al de arriba? Ah, pero esto es un plugin, ¿no? Le doy Te he troleado, güey Ah, pero tú De verdad que tiene... O sea, vamos a ver De verdad que es un estadio de fútbol Sí, güey Barra, hubo Pero dale tú al botón ¿O no va? Ok Se le va si le doy yo Ya está, güey Pero si a mí no me va Te mando TPA Manda TPA, güey Tío, lo del botón era una trola Tú has puesto barrajón No, 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 no A ver, TPA Bueno, sí ¡Hola! ¡Wala! ¿Tú cuánto te ha costado este estadio de fútbol? Que es el Camp Nou En Minecraft 300 euros Más lo otro En total unos 1.900 Pero lo paga Messi ¿Pero qué lo paga Messi? No, lo paga Messi La tarjeta ahí Joder, 300 pavos Güey, mira que pone ahí Me es Pum, clum Pum, pum, pum Madre de Dios O sea, a ver, yo de verdad me creo que hayas metido dinero Porque esto no lo tiene todo el mundo O sea, este estadio Es el típico Que cuesta muchísimo dinero En la tienda de este servidor, eh Lo pagó mi padre, güey Está chulo, tío Pero este estadio es a prueba de bombas ¿Cómo que a prueba de bombas, güey? No te entiendo O sea, el córner Es esa prueba de bombas No pinches mames, güey Déjalas Esa prueba de bombas No mames, güey Pinche, déjalas Pinches Mira el córner, tío Mira el córner Ahora sí que ya pinche Las puto ha cagado, güey Voy a llamar a Messi, güey Mira el teléfono, güey Ya estoy llamando a Messi, güey Pero por qué Pero si Messi no es tu padre, tío Tú eres el hijo falso El hijo falso de Messi Eres el hijo falso Hola, güey ¡Messi! ¿Qué? ¿Pero quién es ese? Me equivoqué, güey ¿Por qué lo coges, güey? Pero si es escupo Me he equivocado, güey Pero si es escupo Pero vamos a ver, Pacheco Si es escupo Que le reconozco la voz Tú no tienes el teléfono No, güey, no era cupo Yo me equivoqué, güey Iba a llamar a Messi Tú no tienes el teléfono de Messi Eres el hijo falso de Messi Te estás haciendo pasar por él ¡No, güey! Yo soy Tiago Pacheco Rubio No viene Sí Mete más apellidos y más nombres, tío Tienes un trastorno de identidad, tío A ver, Messi Jr. barra baja 10 Tú eres un campeón, tío Pero el hijo de Messi no eres Te lo juro, yo soy el hijo de Messi Campeón escupo Que es igualito, güey Pero si la has llamado Y la ha cogido cupo Que no sé cómo tiene su teléfono ¿Por qué lo tienes? Me lo vendió Dylan, güey Yo lo compré Por dos euros, güey En Paypal El hijo de Messi Tiene muchos contactos A ver, tío Vamos a cocinar algo, tío Lo que pasa es que a mí se me da muy mal cocinar A lo mejor explota, eh A ver, voy a poner el pollo en el horno What the fuck, güey Ojo, se quema, se quema el pollo Se ha quemado el pollo, tío Se ha quemado el pollo No mames, güey Que era pinche polla la uva, güey Tío, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta la gente Que se hace pasar por otras personas, tío Como... Como Messi, ¿sabes? El hijo de Messi Ojo, cuidado La explosión, las fallas Madre ¿Qué pasa, tío? Está llorando, tío Que no pasa nada ¿Acaso que la reconstruyo, tío? No hay problema, de verdad O sea, la casa, tío Son un par de bloques de cuarzo Esto... ¡Te la creíste, güey! ¡Ja, ja! Soy millonario No me importa, güey Marcy, ¿ves esa isla, güey? Sí, la de ahí enfrente Es mi isla privada, güey Ven ¿Se puede ir en barco? Sí, güey Te puedes despear con ese barco Ah, que hay como un huarpo o algo Dame comida, güey Que me la robaste Toma, toma, toma Pero tú eres el hijo de Messi, tío No tienes dinero para comida Gracias, muerto de hambre, güey Vamos en lancha, güey A ver ¿Cómo... ¿Dónde está el huarpo? ¿A dónde hay que darle? A la palanca, güey ¿Le doy a la palanca? Sí, güey A ver, le doy a la palanca ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te la comiste, güey! Tío, ya que veo que me estás como vacilando Vamos a ver qué le parece, pues, al servidor entero esta mansión Yo creo que le puede molar, ¿no? ¿Cómo que al servidor entero, güey? Pues no sé A ver qué opina el servidor entero de esta... ¡No, no! ¡Piro! ¡No mames, güey! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Mira, a la gente le mola! Creo que no está protegida la casa ¿Está protegida? ¡Fuera, güey! ¡Fuera! ¡No! ¡No está protegida, güey! ¿Cómo no está protegida, tío? A ver ¡Ah, no está protegida, tío! ¡En mi casa, güey! Tío, tanto dinero, pero se te olvidó comprar, no sé Una protección o algo ¡No mames, güey! ¡Que te den por culo! ¡Ya me voy a jugar al Minecraft con mi tele al Fortnite 1080p, güey! ¡Adiós! ¡Terrible! ¡Hala, adiós! ¡Suscríbete al canal!